Alec Baldwin se disculpa tras accidente en el que perdiera la vida Alina Hutchins El actor Alec Baldwin mediante su cuenta de Twitter solicitó disculpas públicas, luego de que por accidente un objeto de utilería atentara contra la vida de Alina Hutchins, esto mientras se rodaba la película Rust. Alina Hutchins se desempeñaba como la directora de fotografía, lamentablemente el objeto de utilería estaba cargado con proyectiles de verdad. El actor dijo que no existen palabras para comunicar lo que siente, luego del accidente que terminara con la vida de Alina, quien tenía 42 años de edad. No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Alina, esposa, madre y colega, nuestra profunda amada. Además aseguró que lleva una cooperación con las autoridades quienes tienen la labor de investigar el incidente. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Alina. Público.